Música El jueves 13 de octubre el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, recibió la visita de Jean-Luc Maxime, presidente de Contact Nord, una institución educativa de Ontario, Canadá, que trabaja en poblaciones rurales o alejadas de los centros urbanos. En dicho encuentro se propusieron trabajos de cooperación, intercambio y fortalecimiento de la educación virtual. De todas las universidades que he visitado alrededor del mundo, en Europa, en África, en Australia, en Norte de América, esta universidad es el ejemplo de la mejor manera de cómo integras la comunidad y la universidad. Integras la comunidad y la academia. Hemos hecho un trabajo maravilloso. Hemos hecho un trabajo maravilloso. Realmente creo que algunos de nuestros profesores estarán interesados en venir y pasar un poco de tiempo aquí y también invitar a ustedes, a algunos de sus profesores, a ir allí, a pasar un poco de tiempo en nuestras clases, en nuestras campañas virtuales, visitando a otros profesores, usando y exchanging materiales, y trabajando juntos en cursos, porque creo que ustedes pueden desarrollar cursos en el mundo juntos. Ha venido a la universidad a conocer la universidad en sí mismo y el programa virtual que tenemos. El Contact North es una organización muy importante a nivel global, porque en Ontario organiza temas de educación a distancia y uso de tecnología para llevar la educación universitaria a las zonas rurales y las zonas más alejadas de los centros. Entonces tenemos en común una misión de garantizar el acceso, garantizar la inclusión, y a partir de eso estamos buscando formas de cooperar y formas de aprender, aprender unos de otros, de cómo se hacen esas cosas. El viernes 14 de octubre, en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se llevó a cabo una reunión informativa dirigida a estudiantes de escuelas secundarias de la zona. Esta actividad tiene como objetivo dar a conocer las ofertas educativas que posee nuestra universidad y se enmarca dentro de las acciones de difusión que realiza la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio. Este año comenzamos, como todos los años, las acciones de difusión de la oferta educativa de la universidad. Estamos recorriendo la totalidad de las escuelas secundarias de Florencio Varela, que tienen terminalidad, es decir, que tienen alumnos en sexto año que están egresando del nivel secundario y que están pensando qué hacer, qué seguir estudiando, cuáles son sus opciones. Y lo que nos interesa desde la unidad es que los estudiantes conozcan las posibilidades que tienen en su territorio. Estamos realizando charlas aquí en la universidad con estudiantes, con escuelas, que están interesadas también en que sus alumnos conozcan, tengan un horizonte de posibilidades abierto. Entonces, con motivo de que inició la inscripción en la universidad, inició el 17 de octubre y continúa hasta el 17 de noviembre, estamos dando estas charlas donde algún docente del ciclo inicial o del curso de preparación universitaria los recibe, les cuenta cuál es la propuesta educativa de la UNAJ, que va más allá de contarles de las carreras que se pueden estudiar acá. También es contarles cuál es nuestra propuesta, qué significa ser una universidad inclusiva, cuál es la modalidad de ingreso, todas preguntas que los estudiantes tienen, que a veces no encuentran dónde están las respuestas. La idea es que todos lo puedan conocer. El martes 11 de octubre, en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se realizó la conferencia Energías Alternativas del Futuro, Eólica y Solar, a cargo del licenciado Eduardo Barreiro, experto en la industria de la energía y último gerente general de activos tecnológicos de YPF. Esta actividad fue organizada por la carrera de Ingeniería en Petróleo del Instituto de Ingeniería y Agronomía, en conjunto con el capítulo estudiantil de la SPE de la UNAJ. La idea es hacer una presentación en donde veamos, no solamente las energías alternativas y las energías que vienen de la naturaleza, como el solar, eólica, etcétera, etcétera, sino también un poco sobre las fósiles y cuál va a ser el rol de las energías fósiles y las energías renovables y alternativas en el futuro, hasta aproximadamente el 2040, 2050, que es donde llegan las predicciones. Hasta hace poco eran muy caras las energías alternativas para que sin subsidios muy fuertes pudieran tomar un rol en el mercado. Pero a pesar de la baja del petróleo, el aumento de escala de producción de las energías alternativas y renovables a nivel mundial ha hecho que bajaran muchísimo los costos. Entonces, en este momento yo les voy a mostrar números en donde la energía eólica es igual de cara o igual de barata que generar con gasoil, por ejemplo. Como actividades que tenemos predispuestas para este año, espero que logremos empezar a dar charlas en las escuelas técnicas, públicas y privadas, acerca de la importancia de estudiar ingeniería. Queremos dar un poquito más de información de lo que es la ingeniería en petróleo y también tenemos pensado hacer cursos de inglés porque el idioma es fundamental para nosotros los que estudiamos ingeniería en petróleo, para la industria. Tenemos pensado hacer esos cursos y cursos de software particulares también de ingeniería en petróleo. El lunes 17 de octubre, en el auditorio de nuestra universidad, se presentaron los resultados de la investigación sobre responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Esta actividad fue organizada por la materia Problemas de la Historia Argentina del Instituto de Estudios Iniciales. Es una actividad que nos invitaron a presentar un informe que realizamos cuatro instituciones entre el año 2014-2015, el CELS, el Archivo Nacional de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos, Programa Verdad y Justicia y el Área de Economía y Tecnología de Flaxo. Nos invitaron a presentar el informe porque en la materia ven específicamente esta problemática y la problemática de la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad y este informe abarca varios casos de empresas que se comprobó, digamos, responsabilidad empresarial en los delitos. Entonces, bueno, la invitación fue a que pudiéramos compartir con todas las comisiones de la materia de problemas de historia argentina esta problemática que, bueno, que estamos, digamos, tratando de divulgar y de hacer conocer en todos los ámbitos, porque las empresas que investigamos tienen presencia, digamos, en muchas de las localidades, como es el caso de Alpargatas y la planta de Florencio Varela. Para nosotros, investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, concretamente aquellos cometidos contra trabajadores, no solamente tiene como objetivo, si bien es un objetivo central, poder aportar al proceso de justicia en la Argentina, sino que también nos parece muy importante lo que tiene que ver con la difusión y el conocimiento a toda la sociedad para que estos temas se instalen, se discutan, y de esa manera que el nunca más realmente sea no solamente una consigna, sino algo que tenga carnadura, que tenga un valor y un tenor concreto en nuestra vida cotidiana. En este caso también, uno de los compañeros presentó el caso de Alpargatas, porque la planta de Florencio Varela estaba muy cerquita de acá de la universidad y nos parecía que era también una manera de interpelar un poco lo cotidiano en los estudiantes y las estudiantes. El jueves 13 de octubre, en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se llevó a cabo la presentación del libro del artista plástica Nora Iniesta, y conografías vinculadas a la patria. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Uno de los temas más problemáticos que a veces surgen, tanto en mí como cuando era chica y las escuelas, es que de algún modo yo tengo como muy unido lo que es la cabeza y las manos, el hacer, en cuanto a una cosa de pensamiento, de interesarme también mucho por la lectura, por otras artes como puede ser el teatro, el vestuario. O sea, siempre tengo los suficientes, o creo, no sé si suficientes, pero unos cuantos proyectos o ideas a resolver de una manera, con un soporte, con una técnica, o sea, que también la técnica y el soporte es lo fundamental, lo fundamental es el lenguaje, el lenguaje propio. Y yo creo que siempre lo que seguiré buscando es ese lugar en el mundo, que creo que buscamos todos, y este refugio para mí, o lugar de amparo, que es la Argentina. El viernes 14 de octubre, en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestra universidad, se llevó a cabo una nueva fecha del ciclo de música en la UNAJ. En esta oportunidad, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. La verdad que ha sido un placer trabajar estas dos semanas con la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela. Los chicos tienen un espíritu muy, muy lindo de trabajo. Son muy músicos, son excelentes músicos todos. Realmente lo que siento es que es un espacio que tiene que estar, que tiene que seguir, que tiene que crecer. Porque Varela es como una especie de bomba cultural que crece todo el tiempo, ¿no? Y cada día son más chicos, cada día son más jóvenes, más gente que viene interesada. Y lo que veo es que tenemos esa forma como de incluir y de traer más gente, de hacer públicos mucho más diversos, ¿no? Como que siempre la música clásica se la veo de una forma muy elitista, muy allá arriba y nosotros acá abajo. Y me parece todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.